Bueno, estamos aquí por los reclamos que mi padre venía haciendo y después de su deceso me he hecho cargo para cumplir en su memoria toda su angustia, toda su tristeza que lo llevó a los diferentes reclamos al municipio y que nos fueron escuchados. ¿Cuál ha sido la situación familiar que vivió su padre junto a su mamá? El día 20 de noviembre, cuando llovió muchísimo, se despertaron una mañana y encontraron que su casa estaba al borde del arroyo. A partir de ahí se gestionó a la municipalidad una atención, se llamó y a la noche se hizo presente la policía para decirle a mi mamá que debía desalojar en una angustia porque ella no quería dejar su casa desde hace tantos años que estamos ahí viviendo. Tuvimos que convencerla para que se fuera a la casa de mi hermano y quedó la casa resguardada con guardia policial. Y a partir de ahí, bueno, fue ese día y al otro día regresaron y empezamos a gestionar esto de llamar a la municipalidad. Fueron algunos camiones con tierra y máquinas, pero duraron dos días y después nunca más fueron. Hoy la casa, con esa tierra que rellenaron, volvió a quebrantarse y cayó la tierra. Bueno, estudiando, viendo las carpetas con la comisión vecinal, estamos desde el 2007 reclamando que alguna vez nos escuchen. Recién escuchaba también en el recinto que dos veces estuvo en el presupuesto y nadie, nadie atendió esa necesidad. Y hay una ordenanza, hay una ordenanza del 2017, del 18 de diciembre del 2017, que no recuerdo bien el número, que está votado por todo el Consejo que se solucione ese problema de Cuenca. O sea que la plata estaba. Esa plata la tienen que invertir en esto para solucionar el problema de toda la gente que vive ahí. O sea, esto es la voz de mi suegro, que es para todo el resto de los vecinos que viven todavía al borde del arroyo. No son ningunos intrusos, les vuelvo a repetir. Hay gente que paga sus impuestos, hay gente que compró su casa, su terreno y no se metieron porque sí ahí.